Tres pequeños patos están en la orilla, qué bonitos son, qué bonitos son. Tres pequeños patos están en la orilla, qué bonitos son, al agua van. Dos pequeños patos están en la orilla, qué bonitos son, qué bonitos son. Dos pequeños patos están en la orilla, qué bonitos son, al agua van. Un pequeño pato está en la orilla, qué bonito es, qué bonito es. Un pequeño pato está en la orilla, ¡qué bonito es al agua pa'lu!